Hola, soy Georgia, hoy es 4 de noviembre y hoy va a ser el principio de una nueva aventura. Hace unas semanas he conocido dos personas que me han impactado muchísimo tanto a nivel personal como relacionado con el tejido y hablando con ellas y realmente apreciando tanto lo que están haciendo he decidido de seguir sus pasos y de intentar hacer un podcast de tejido, costura, fibras, lanas en general y algo de viaje también. Estas dos personas que quiero agradecer desde el principio son Belén de Tejer en Inglés y de Paula. Las he conocido gracias al retiro que hemos hecho, a Londres, ha sido una experiencia inolvidable. He conocido a un grupo de 10 mujeres estupendas y hemos tenido una experiencia intensa durante estos días y que está continuando porque vamos hablando casi cada día entre nosotras y realmente es tan bonito compartir una pasión. Lo que me gustaría hacer es justamente compartir esta pasión. Yo he empezado a tejer y a trabajar con ganchillo, a bordar, cuando era muy pequeña. Me he criado en un pueblo al norte de Italia donde los inviernos son bastante largos y fríos. He pasado mucho tiempo con mis tías y con mi madre. Y claro, no había internet y tampoco había Netflix para niños. Y entonces se aprende a tejer, como a trabajar con ganchillo o a bordar. Y lo he hecho hasta que he empezado a la universidad. Después a la universidad he ido fuera y no he seguido con esto. Y hace unos 5 años, después de haber tenido mi hijo, he empezado a pensar que mi vida iba a una velocidad que no me gustaba. Era una velocidad que no era adecuada a mi manera de ser y no trabajaba para vivir, sino que vivía para trabajar. Y me puse un reto de hacer las cosas más despacho y de tener algo diferente que hacer que no fuera solo el trabajo y por supuesto la familia. Y volví a empezar a tejer. Por unos años tejí un poco, lo poco que podía. Y en los últimos dos años he intensificado muchísimo la actividad de tejer. Tengo suerte porque vivo en Barcelona y aquí en Barcelona hay muchas posibilidades de comprar lanas estupendas. Y hay personas estupendas como, por ejemplo, Marta de Tricotoseando, que cada miércoles, y ya os contaré de esto, me ayuda cuando me encuentro atascada en algún proyecto. Y también hay Eva, de la lana Lu, también que me ha seguido en mis inicios con el tejido. Me encuentro en un entorno físico estupendo para este hobby, para esta pasión. Y no solo. Y después, gracias a Raver y gracias a otras personas de esta comunidad, he aprendido que esto no es solo un hobby, sino es una pasión. Y que realmente, por mi parte, es como hacer yoga. Me relaja y le encuentro un sentido. Encuentro un sentido también porque es una manera para hacer algo con las manos, que normalmente en el día a día no pasa. De conocer fibras, materiales diferentes, de ponerte a prueba a veces, hacer algo más difícil de lo costumbre. Y, por supuesto, conocer personas tan maravillosas como las que he podido conocer en los últimos años, gracias a tejer, bordar o coser. ¿Qué os voy a contar en los post-its que espero sean más de uno? Por supuesto, trabajo acabados, proyectos en curso y proyectos que me cuestan más que otros. Y también me gustaría compartir con vosotros algunas tiendas de lanas que voy viendo mientras viajo. Por trabajo y por placer, pero más por trabajo. Viajo, viajo de vez en cuando, algunas veces al año. Y siempre intento que estos viajes tengan una hora o dos horas para ver tiendas. Para ver tiendas de lana, para entrar, para conocer. Y esto es súper bonito porque vas conociendo personas diferentes, maneras diferentes de presentar los productos, proyectos diferentes y lanas y texturas que quizás aquí no conocería. Y por eso quiero compartir con vosotros también esta parte. Y de vez en cuando, cuando tengo tiempo de leer, me gustaría compartir con vosotros libros, sobre todo si son italianos, que son los libros que más leo. Yo soy italiana, mi acento me traiciona, por supuesto. Mi acento italiano es tan fuerte en cualquier idioma hable. Así que me vais a perdonar si de vez en cuando invento alguna palabra o si mi acento se hace muy, muy italiano. Pero me perdonarás. Bien. Vamos a empezar con el primer proyecto acabado. Aquí tengo mi chuleto. El primer proyecto acabado es este. Y le tengo un cariño especial por varias razones. Es el chal chana. Aquí lo tenéis. De tejer en inglés. Y le tengo mucho cariño por muchísimas razones. Ha sido mi primer test. Nunca había hecho un test de un patrón. Y ha sido estupendo poder tejer algo en anteprima. La segunda cosa porque le elegí las lanas conjuntamente con la misma diseñadora del chal. Porque la elegimos juntas en Londres. Y después porque empezamos a hacer el chal todas juntas la noche del viernes en el retiro tejerir con las lanas que compramos el mismo día. Y esto por supuesto fue estupendo. Estupendo y una oportunidad que no suele pasar normalmente de elegir la lana con la misma diseñadora. Lanas que utilicé, como dije, las compré con el grupo de tejer en inglés. Y me ayudó la misma Belén a elegirla. La lana es una lana fingering, fina. Es una lana que compramos en Loop, London. Y el nombre de la marca es Uncommon Thread. Y la calidad es Tough Sock. ¿Esto qué quiere decir? Que es una lana que en teoría sería por calcetines y no de calcetines cualquiera, sino que es una lana tough, muy resistente. Lo que me gustó más de esta lana es que es súper elástica, por lo cual es muy fácil trabajarla y la definición del punto es excelente. Tiene algo de pelito, por lo cual también igualmente es muy caliente. Y parece realmente una lana fuerte. Como pienso utilizar mucho este chal, creo que fue una excelente opción. La composición de la lana es 85% Blueface Leicester, 85% y 15% nylon. Son una empresa local de Brighton. Tienen la lana y compran la lana en pequeños proveedores del sur de Inglaterra. Ellos se definen bastante sostenibles en las prácticas que hacen a nivel medioambiental. Y también subrayan mucho que la lana que tiñen son lanas de pequeños proveedores locales, por lo cual incentivan el comercio en la actividad local. Colores. Mi color preferido, en absoluto, totalmente, siempre es el rosa. Si yo se pudiera me vestiría de rosa cada día, mi ordenador es rosa. Todo para mí sería siempre rosa. Y suelo combinar el rosa con unos grises o unos colores más claritos, como puede ser este. Esto que es el color principal. Por lo cual, color principal gris con unas speckles de colores y el mosaico en rosa fue muy fácil elegirlo, porque son exactamente mis colores. Ahora bien, yo salí con la idea que tejería algo amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo es el color preferido de mi hijo. Ama el amarillo. Pero yo nunca he podido ponerme amarillo, porque hasta hace muy poco yo tenía el pelo blanco, color plátino. Ahora, tomando la decisión de mantener el pelo de mi color, que es esto, no me hace particularmente feliz, porque yo me veo bien solo color plátino. Pero, por razones varias, que si queréis un día os explico, he decidido que voy a mantener el pelo de mi propio color. Por lo cual, yo tenía la idea de elegir algo de amarillo. Y al principio no estaba segura que esta combinación hubiera sido perfecta, porque se iba a ver poco la diferencia de las líneas. Pero, finalmente, me encanta. Me encanta que no haya tanto contraste entre el color principal y el primer color de contraste, y que sí hay un contraste muy fuerte en la parte del mosaico. Esta parte me encanta y ha quedado con colores brillantes, pero al mismo tiempo elegante. El chal se empieza por un lado, que es aquí, con estas líneas, stripes, después aquí hay una textura, después otras líneas, después hay un mosaico, sigue una textura, unas líneas, otro mosaico, otras líneas, textura otra vez con color invertido y el mosaico. La parte más bonita de tejer este chal es que vas alternando técnicas, no te aburres, pero son técnicas accesibles. Es decir, puedes tejerlo, tienes que prestar atención, pero no es necesario que vayas contando cada uno de los puntos, porque se memoriza bastante fácilmente. Yo nunca había tejido mosaico, es muy bonito, porque a diferencia del color work, donde vas alternando hilos, aquí el dibujo, el patrón, el dibujo, se hace a través de slip, como deslizando puntos. Y así viene el diseño en negativo y en positivo. Pues, me ha encantado, me ha encantado tejerlo. Todavía no lo he puesto, porque aquí en Barcelona siguen habiendo 28 grados o 26 grados, lo cual no es muy normal en noviembre. Pero espero poderlo poner, seguramente por el Barcelona Knit lo pondré, seguramente. Y os lo aconsejo. He utilizado los detalles de los colores. Es Spumoni, el color principal, este gris. Capsicum, el amarillo. Y Les Fleurs, el rosa. Es una bandeja del color principal, media maneja del amarillo, primer contraste, y 30% de bandeja del rosa, del segundo color de contraste. Pondré todos los detalles en las notas, ¿vale? Bien. Esto es mi trabajo, mi proyecto acabado. Una cosa que me he olvidado de decir, ya cogeré la mano. En Instagram soy joincraft y soy joincraft en Ravelry también. Así que si me queréis buscar tanto en Instagram como en Ravelry, son los pseudónimos que voy utilizando. Bien. Esto era el proyecto acabado. Proyecto en marcha. Bien. Proyecto en marcha que llevo en marcha desde hace un año. ¿Qué es? Un patrón. Aquí. Aquí se ve, ¿sí? Un patrón de Kathleen Hunter. Es un jersey que se llama Sunset Highway. Estoy usando lanas de Greta & Fiber de la calidad Raval y Raval Chispas. A fingering y unos detalles sobre este proyecto. Pues este proyecto me está encantando el final del proyecto, pero llevo las mangas por acabar desde hace meses. Yo soy de las que tienen el problema, el drama de las mangas y aquí me está costando un montón. Primero. Como me parecía súper amplio este dibujo y no me parecía nada bueno poner el dibujo también, como dice el patrón original, en las mangas, porque le veía mucho dibujo y muchos colorines, decidí hacer las mangas lisas. Que a nivel de estético me parece una óptima idea, pero a nivel de tejer está siendo infinitamente aburrido. Porque tengo que hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y no me entratengo. Por el otro lado, la lana es espectacular. Es súper mórbida, seguramente súper calientita. Es una sock, porcentaje creo que es 80 merinos y 20 nylon, algo por el estilo. Es fantástico, los colores son increíbles. Y son cuatro colores y cuando lo acabe ya os diré más detalles sobre los colores porque todavía no estoy segura que será así con las mangas. Todavía tengo que tomar decisiones. Pero la lana es bastante fina y entonces me está costando también llegar a tener el largo correcto, sobre todo en las mangas. Finalmente, por fin, he comprado estas agujas por mangas de la Chaibu y avanzo un poco mejor porque esto del Magic Loop no es lo mío y con estas agujas estoy yendo mejor, estoy yendo mejor. Por cierto, la lana las compré en mis kids. Tengo la suerte de tener mis kids a 300 metros de casa. Suerte y a veces por la cartera menos suerte. No, es una suerte y me encanta ir a mis kids, me encantan los chicos de mis kids, tanto Alex como la Vanessa como la Marta. Y compré las lanas allá. He de acabarlo. Me está costando un montón las mangas, muchísimo, muchísimo, pero las tengo que acabar y estoy participando al cal de Paula de Tres Pompones, el cal ya vale. Y me he comprometido que antes de Navidad lo voy a acabar. También he hecho un error, creo, pero me di cuenta demasiado tarde y no lo voy a deshacer, que no alterné ovillos, por lo cual os aseguro que se ven unas manchas ahí de los pecles que no es muy bonito. No lo sé, espero que lavándolo se disimule un poco con el bloqueo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, ya veremos. No lo voy a deshacer, esto seguro. Esto es lo que es y no lo voy a deshacer en absoluto. Lo he hecho cortito, porque me gusta unos jefes cortitos y porque tengo casi la seguridad que se va a hacer más amplio. He hecho una L, quizás es un poco grande, una vez lavado será un poco grande, pero ya veremos lavándolo. Pero prefiero un poco cómodo que no muy ceñido, casi nunca llevo cosas ceñidas. Así que allí vamos. Espero acabarlo antes de Navidad. No, lo tengo que acabar antes de Navidad. Es un imperativo categórico. Así que espero, espero, espero acabarlo antes de Navidad. Y, como os he prometido, también os voy a enseñar el proyecto que me está costando. Bueno, bien. Lo tengo aquí todo arrugado, pero lo tengo a medio... Ok. Bien. El proyecto que me está costando es... El color no es bonito, pero vale. Es este Elton de Joji Locatelli. Premisa. Me encanta el producto final. Todos los Elton que he visto me parecen fantásticos. Todos. No hay ninguno que no me guste. Desde el original a las mil versiones que he visto. Y yo estoy convencida que, además, con la temperatura de Barcelona, este Elton va a ser una prenda que voy a usar mucho. Y, además, me encantan los colores que elegí. También esta lana es fingering, como art. La fingering es de Trellis Color Power. Una mezcla de merino, nylon y yac. De hecho, se ve que es yac porque la base es oscura. Y tiene una textura un poco más rústica, de merinos, merinos. Y me está encantando. Realmente tiene unos dibujos, unas aguas estupendas. Me encanta. Muy bonito. Y el moar es un kit silk moar de drops. Pues me encantan las lanas. Me encanta el dibujo, es decir, el patrón. Pero me está costando mucho por dos razones. Primero. Seguí el patrón y, al final, quizás el patrón no está hecho, aunque haya hecho la L, para mis medidas. Por lo cual, dividí mangas, después de los centímetros que dirije. Pero mis brazos son un poco gorditos. Y tuve que deshacer porque, si no, me venía estilo Popeye. Así. Imposible. No se podía poner. Tuve que deshacer. Me encallé en el deshacer, en recoger los puntos. Después, por fin, hace poco, llegué a volver a separar mangas. He hecho tres filas, cuatro filas aquí. Pero si pienso que me faltan como 30, me supera. Porque hay que hacer derecho al revés, derecho al revés, una línea de derecho, una de revés, una de derecho, una de revés. Si es el fingering, vamos bien. Si es la lana, vamos bien. Cuando es el moar, cuesta un poco. Me cuesta un poco, me da pereza. Este proyecto va a tener un recorrido más a largo plazo, de momento. Y si puedo dar un consejo a quien lo quiera hacer, mediros muy bien antes de separar mangas. Porque si no sois extremadamente delgadas. Va a ser un poco estrecho de manga, aunque sea bajo de espalda. Y por el otro lado, se puede elegir un moar que no sea tan finito como el Drops. Porque hace mucho contraste después con la lana. Y parece que estés tejiendo solo con el hilo de seda. Si es un moar más corposito, con más pelito, avanzas más, porque la muestra va a ser más amplia. Y por el otro lado, no va a contrastar tanto con el peso de la lana. Esto es mi opinión. Me encanta, eh. Me encanta, pero me cuesta. Yo he aprendido que necesito tener proyectos no cortos, pero sí que le veo avanzar más en el tiempo. Y este me está costando por esto. Y como último, os he prometido que os... Como último, porque creo que como primer podcast ya os he contado mucho. También os pondré todos los detalles sobre cada uno de la lana, de los proyectos. Si seré capaz, porque nunca he editado un vídeo en mi vida. Si seré capaz, pondré también unas fotos aquí de los patrones originales, de cómo quedan a la diseñadora. Y también de los ovillos de lana, porque me gusta enseñaros los ovillados también. Porque en este caso no he podido porque ya son, ya casi están acabados. Muy avanzados estos proyectos. Los ovillos ya son poca cosa. Quiero compartir con vosotros una tienda que he ido a ver hace unas semanas y que quizás no habéis oído hablar de ella porque está bastante lejos. Por trabajo y una vez al año me desplazo a Boston. Si oís roncar, es mi perro que ronca. Molly. Tengo un carlino, ahora os lo enseño. Y si oís broncar, es la Molly que ronca. Y así me tenéis que... Pero ella, cuando yo estoy en casa, está siempre conmigo. Pues lo que decía, una vez al año, por temas de trabajo, viajo a Boston y quedo una semana o dos meses, como pasó el año pasado, y si puedo, voy a ver tiendas de lanas. Toda la costa este de Estados Unidos está llena de proyectos de tiendas de lana, de gente que tiñe lana, marcas espectaculares, proyectos súper sostenibles, que intenta tener lanas autóctolas, etc. Y es una pasada, porque en cualquier ciudad de la costa este se pueden encontrar tiendas estupendas. Y una de las más bonitas que conozco es una tienda que se llama Gather Here, que quiere decir conjuntámonos aquí, que es una tienda estupenda que se encuentra a Cambridge, que es al otro lado del río, cuando estás en Boston, pasas un río, al otro lado del río, justo hay Cambridge. Por haceros entender, Cambridge es la ciudad donde se encuentran Harvard y MIT, estas dos universidades, probablemente las más importantes del mundo, y la tienda se encuentra a unos dos kilómetros andando desde Harvard Square, que es donde hay la Universidad de Harvard. La tienda, y os pondré fotos en algún momento del vídeo, la tienda es espectacular, es inmensa, hay las mejores marcas de lana americana, Brook and Tweed, Quinseng Kong, Stonewall, las mejores realmente, y además todos los colores, todos los grosores, todos los pesos. Además de tener las mejores máscaras de lana americana, todo surtido, tienen muchísimas máquinas de coser, Bernina, tú puedes ir allí, alquilar una máquina, puedes trabajar proyectos allá, puedes hacer clases, puedes aprender a hacer patchwork, pero también mucha costura, también bordado, es decir, todo lo que está relacionado con el bordado, el crochet, tejer y la costura, es un paraíso. Además, es inmenso, y las personas súper disponibles en ayudar, es fantástico. Pero, además, es un proyecto emblemático por esta zona, porque tiene un sentido, un propósito que va más allá de vender lana. Boston, y sobre todo Cambridge, sufren un fenómeno que se llama gentrification. Es decir, hay muchas personas que viven en esta ciudad que tienen un poder adquisitivo altísimo, o porque trabajan en temas relacionados con estas universidades muy famosas, o porque son estudiantes que pueden permitirse pagar 150.000 dólares al año para estudiar, o porque tienen becas, también, la mayoría están becados, son los mejores estudiantes del mundo, o porque trabajan en hospitales o empresas de tecnología con sueldos espectaculares. Cuando hay una masa de personas como estas, que entran y empiezan a vivir en unas ciudades como Boston o Cambridge, los precios de los alquileres suben de manera totalmente poco orgánica y poco normal, y comprar cualquier cosa desde un café o ir al restaurante empieza a no ser accesible. Es decir, ¿no ser accesible para quién? Para las personas que viven en estas ciudades, que siempre han vivido allá, y sus actividades no están relacionadas ni con las universidades ni con estas grandes empresas. Simplemente porque no han tenido la oportunidad, o porque no han podido estudiar en su día y acceder a estas posiciones, o porque tienen una edad que ya no lo pueden hacer. Estas personas, entonces, poco a poco, no pueden permitirse vivir cerca de estas instituciones o empresas, y tienen que ir en los suburbios de la ciudad. Y la mayoría de las veces con muy pocos recursos. Gather Here es una tienda que nace a más de dos kilómetros desde Harvard Square. Pensar que la gente en Estados Unidos no camina, dos kilómetros es mucho para ir caminando. Yo lo hice el domingo de hace tres semanas. No es mucho, pero tampoco es poco. Abren una zona que empezaba a ser un suburbio con unas ciertas dificultades. Entonces, ellos alquilan por un precio muy bajo un almacén enorme que ya nadie utilizaba, que estaba entrando en ruina, y abren esta estupenda tienda de lana, de tejido, etc. Y esta tienda empieza a ser un hub muy importante de actividades por dos sentidos. Primero, porque viene mucha gente de fuera a comprar allá, por lo cual también nace en una cafetería, un restaurante y otras tiendas locales donde la gente pueden comprar o pueden acudir, por lo que dan vida a este barrio. Y por el otro lado, porque constantemente organizan actividades, tanto para la gente joven como los niños y la gente mayor, para que tengan algo que hacer en este barrio que no es el barrio más bonito de Cambridge, por supuesto, y donde viven estas personas que tienen menos opciones de las que acceden a trabajos mucho mejor pagados en estas instituciones, como pueden ser las universidades o las empresas tecnológicas o de finanzas. Por lo cual, es una tienda que además de ser estupenda, es una tienda que tiene un propósito. Un propósito de energizar y ayudar a una comunidad, que es la que vive allá, a tener una vida mejor, a tener un hobby, una pasión, y invertir su tiempo en hacer algo con sus manos. De hecho, hay toda una parte de la tienda súper bonito donde tú puedes ir a tomar un té, tomar un café, a tejer, a charlar, a compartir tu experiencia y realmente lo viven. Es un ejemplo muy similar a lo que nos explicó Belén durante el retiro de Knitting with Attitude en Londres. Tienen un proyecto muy similar a esto, con la diferencia que en Estados Unidos los espacios son mucho más grandes, con lo cual aquí la tienda es inmensa y la de Londres más pequeña. Pero es el mismo concepto, es tener una tienda con un propósito, que no es un propósito simplemente de vender lana o vender tejido, que esto se puede hacer online, da igual, no hace falta tener una tienda. Ellos tienen un propósito de tener un impacto positivo en la sociedad. ¿Cuál sociedad? La comunidad cerca. En Estados Unidos tienen muy claro que las actividades empresariales, sobre todo locales, tienen que tener un impacto positivo en la comunidad en la cual se instalan. Tienen que devolver algo positivo a la comunidad que le acoge. Algo que de la sociedad americana creo que tendríamos que aprender. Se aprecia mucho. Pues nada, a las cinco y media de la mañana de hace tres semanas el domingo me desperté en Boston con mis compañeros. Empezamos a trabajar porque nadie podía dormir. A las doce después de un litro de café americano y haber ya acabado lo que teníamos que preparar para la semana siguiente empezamos a decir que teníamos hambre, decidir que teníamos que hacer algo. Y yo tenía mi propuesta. Y tuve que hacerlo sin parecer muy loca. Porque claro, los compañeros de trabajo no tienen ni idea que yo tejo. No es algo que yo comparto normalmente con mis compañeros de trabajo. Entonces, dije, ¿qué os parece? Si nos vamos a Harvard, vamos a ver la biblioteca, comemos algo allí porque hay unos food trucks muy bonitos en la plaza que siempre están allá. Además, muy económicos. Y después os planteo algo diferente. O venís conmigo en un sitio en el cual yo quiero ir o, no pasa nada, vosotros quedáis en la plaza y yo tengo que caminar dos kilómetros para ir y dos kilómetros para volver. Pero me esperáis o volvéis a Boston y yo vuelvo más tarde. Él le propuso entonces de ir a esta tienda de lanas y de tejidos. Y los dos me miraron y me dijeron a conocer el mundo del tejido. Y me acompañaron. Y estuvimos en la tienda de lanas. Antes dimos un paseo muy bonito en el río. Cambridge es espectacular. Es una ciudad estupenda para ver. Es perfectamente ordenada y como en las películas, vaya. Y después fuimos a este barrio, que es diferente. Es súper bonito, pero seguramente no es el barrio que estamos acostumbrados a ver cuando vamos a las universidades que hay en Cambridge. Y fue una experiencia muy bonita. Le encantó. Se quedaron alucinados del mundo del tejido, de la pasión con la cual las personas estaban dentro de esta tienda hablando, comprando, compartiendo cosas, experiencias. Por cierto, en Estados Unidos las tiendas de lanas muchas veces cierran lunes y martes, están abiertos sábado y domingo porque es cuando la gente puede ir a clase y puede ir a eventos, a encuentros y tal. Y nada, hice una compra que hacía tiempo que quería hacer, que os hablaré de ello más adelante, más en detalle, pero la compra es por fin la lana para el jersey de mi marido. Mi marido lleva años diciendo que tengo que hacerle un jersey. Me da miedo porque él es muy alto, por lo cual tardaré un montón de tiempo. Pero hace tiempo, juntos cogimos un cardigan de Brooklyn Tweed, con la lana de Brooklyn Tweed, diseñado por Brooklyn Tweed. Es muy complicado encontrar Brooklyn Tweed en Europa, porque por temas de aduana, etc., al final se llega aquí el precio súper alto, por lo cual tenía que esperar ir a Estados Unidos. y esta fue la oportunidad. Y nada, ya he comprado la lana, que ahora os enseño un novillo. Ya os explicaré más cosas cuando lo pueda hacer. Es de Brooklyn Tweed. Y os contaré más en el próximo podcast. Para hoy creo que ya lo tenemos y me lo he pasado muy bien. Espero haberos contado cosas interesantes. Si tenéis preguntas o cualquier cosa, yo encantada. Si tenéis... No os he hablado del retiro de Geryl en Londres, porque sé que tanto Paula como Belén ya han compartido mucho sobre esto y no quiero repetirlo, aparte que ha sido una aventura estupenda. Pero si os interesa más información sobre las tiendas que fuimos a ver o cualquier cosa, yo encantada. Y nada, gracias por todo y ha sido un placer. Y os dejo con unas fotos de otra parte de Boston, que es muy bonita, de Massachusetts, donde en esta temporada caen las hojas, y las hojas se convierten en roja, amarilla, se llama foliage. Y os comparto unas fotos aquí para que veáis también este paisaje tan bonito cerca de la tienda del cual veo el verano. Un abrazo, hasta pronto. ¡Ciao! Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.